De tanto poner distancia me he quedado siempre lejos Te importan las apariencias y a mi me asusta el espejo De tanto guardar silencio nunca me quedaré muda Hablar de lo que no entiendo nunca resuelve mis dudas Quieres comprender lo que yo siento Primero abrenme la puerta déjame entrar hasta adentro Quieres compartir mis mañanitas y no te las canta nadie A mi me suenan bonitas De tanto guardar la ropa últimamente no nado Si siempre me gustó el agua porque ahora soy cercano De tanto encender las luces he fundido las bombillas Y encendería las velas pero no tengo ceridas Quieres comprender lo que yo siento Primero abrenme la puerta déjame entrar hasta adentro Quieres compartir mis mañanitas y no te las canta nadie A mi me suenan Hablamos distinto idioma Me entiendes perfectamente Me entiendes perfectamente reímos las mismas bromas Quieres compartir mis mañanitas y no te las canta nadie Si no te las canta nadie A mi me suenan bonitas Si no te las canta nadie Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy como es día de tu santo Te las cantamos a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video